¿Qué tal? Muy buenos días a quienes nos siguen a través de Cuadratín Oaxaca. Nos encontramos en el templo de Tlacurva de Matamoros, en el templo católico de Tlacurva de Matamoros, en donde con las medidas sanitarias se lleva a cabo la celebración de Domingo de Ramos. La entrada de Jesucristo a Jerusalén. Con esto dan inicio la celebración de la Semana Santa. Vemos cómo el templo se encuentra adornado con palmas. Para dar inicio a esta celebración católica, también encontramos a personas que realizan figuras elaboradas a base de palmas. Con imágenes representativas al catolicismo. Vemos estas figuras que realizan artesanos de Oaxaca. Vemos a los feligreses que compran estas imágenes para ser bendecidas por el párroco de esta comunidad y se las llevan a sus hogares para tenerlas como un recuerdo de esta celebración del inicio de la Semana Santa. Como les mencionamos, la celebración se lleva a cabo con las medidas sanitarias correspondientes por la pandemia del COVID-19. En estos momentos hay acceso a este templo de Tlaculua de Matamoros. Al celebrarse la misa, la celebración de este Domingo de Ramos, las puertas de este templo se cierran para evitar que la gente se aglomere. Solamente algunas personas son las que entran para la celebración de las misas y en especial en esta que se celebra el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Vamos a observar a una de estas personas que realizan sus imágenes a base de palma. Como les mencionamos, nos encontramos en el Templo Católico de Tlaculua de Matamoros. Vamos a observar a esta persona, a este artesano que realiza... Va a empezar a hacer una cruz, ¿verdad? Sí, una cruz. Que van a hacer por terminado. Ahí está que están esperando de llevarse. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una cruz? Serían como unos cinco minutos. Cinco minutos, ¿rápido, no? Cinco minutos, más o menos. Oiga, ¿y usted de dónde viene? Parte de Nostislán. ¿De Nostislán viene a Tlaculula a vender las palmas? Exactamente, sí. Aquí venimos a vender las palmas en todos los años. ¿Y ahorita cómo van las ventas? Pues ahorita, pues ahí va más o menos por lo mismo de que no ha venido mucha gente por esta pandemia. Es la razón, pero sí se ha llenado muchísimo. Ya no es lo mismo como se vendía antes, ¿no? Claro, así es. Y es la razón de que ahí estamos con ya todas las personas de este pueblo. ¿Qué otras figuras se realizan con las palmas en este día, en esta celebración? Hacemos, ¿cómo se llama? La sombrilla, otras figuras, pero ahorita no nos las hacemos por lo mismo de que hay mucha gente. Entonces no nos las tenemos de hacer. Hacemos una sola figura, nada más. Sí, también porque no hay muchas ventas, ¿no? Exactamente, todo por lo mismo de que hay mucha gente. Pues muchas gracias y suerte para las ventas. Gracias. Gracias, muy amable. Sí, también. Pues ya escuchamos a uno de los artesanos que se encuentran aquí en el atrio de la iglesia de Tlaculula de Matamoros, acá en el valle central de Oaxaca. Que nos mencionan que, pues a causa de la pandemia, las ventas han disminuido. Ya no es lo mismo que otros años, cuando las personas abarrotaban las iglesias. Vemos el acceso principal a este templo, adornado con palmas, para dar inicio a esta Semana Santa, que como ya lo reiteró el arzobispo del arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, este año continuarán con las medidas sanitarias por la pandemia de la COVID-19 para evitar contagios. Se suspenderán algunas actividades de la Semana Santa para apoyar y evitar contagios contra esta enfermedad, esta epidemia de la COVID-19. Como nos comentaba el señor que entrevistamos hace unos momentos, el artesano de Nochtitlán. Las ventas no son las mismas de años anteriores. Vemos que la iglesia de este municipio son pocos los feligreses que vienen, se acercan por lo mismo de la COVID-19 para evitar contagios. Así, la celebración del inicio de la Semana Santa en este quinto domingo de cuaresma, que da pie al inicio de la celebración de la Semana Santa. Mi nombre es Óscar García y seguimos informando para Cuadratín Oaxaca. Gracias por ver el video.